En esta parte de la sesión de introducción al código estructural de 2021, en el que estamos viendo dentro del título 3 de estructuras de acero y dentro del capítulo de propiedades tecnológicas de materiales, pues vamos a ver el apartado que va después de los tipos de acero, que es el de productos de acero. Si hemos visto el material con que se va a trabajar, pues vamos a ver ahora qué se va a hacer con ese material. Comenzamos con el artículo 84, que es el que, dentro de este capítulo, nos va a hablar de los productos de acero. Nos dice que las estructuras de acero se utilizan exclusivamente perfiles y chapas contemplados en este artículo, con las dimensiones y tolerancias que en cada caso se indica. Y nos dice que los perfiles y chapas deben ser elaborados con los aceros especificados en el artículo 83, es decir, el que ya se ha visto con anterioridad. Aquí ya nos empieza a dar más información. Nos dice, en relación a perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente. De los perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente, efectos de código son los productos obtenidos mediante laminación en caliente, de espesor mayor o igual que 3 milímetros, de sección transversal llena y constante, empleados en la construcción de estructuras o en la fabricación de elementos de acero estructural y que deben corresponder a alguna de las 6 indicadas en la tabla. Vemos los que ya conocemos, IPN, IP, HB, HA, HM, U, PE, y abajo incluso vemos algunos más sólidos, en la tabla hexagonal, incluso nos pone chapa y nos define un poco más ahí abajo la clasificación de las chapas según su espesor. Ahora, el caso de perfiles de sección hueca acabados en caliente, pues nos dice que en este caso estos son los perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, de espesor igual o mayor que 2 milímetros, conformados en caliente con o sin tratamiento técnico posterior o conformados en frío con tratamiento térmico posterior empleados en la construcción de estructuras y que deberán corresponder a alguna de estas 6 indicadas en la tabla, sección circular, cuadrada rectangular y elíptica y según pues estas normas para dimensiones y tolerancia, es decir, la norma UNE 10.210. Luego, pasamos a los perfiles de sección hueca conformados en frío, ¿vale? Que son perfiles huecos estructurales, son dados conformados en frío sin tratamiento térmico posterior de espesor mayor o igual que 2 milímetros de sección constante empleados en la construcción de estructuras. Deberán corresponder a algunas 6 indicadas en la tabla, ¿vale? Tenemos la circular, la cuadrada rectangular, en las que se nos figen según esta norma, la 10.219. Hay que recordar que una de las novedades también dentro del ámbito de aplicación de este título 3, de estructuras de acero, era que excluía todos aquellos perfiles conformados en frío que estuviesen no normalizados, ¿vale? Y además esto se verifica porque dentro de los anejos, pues uno de los eurocódigos estructurales dedicados a acero que lo incluyen es precisamente el de los perfiles conformados en frío. Aunque esto no quiere decir que vaya a eliminar a todos porque todos sabemos que hay perfiles conformados en frío que no se van a poder dejar de utilizar así como así, pero que lo que nos está diciendo es que se acabó eso de crear perfiles un poco mezclando otra serie de perfiles ya normalizados. Es decir, que ahora mismo todos los perfiles conformados en frío que usemos van a tener que estar arreglados por una norma. No tenemos esa capacidad de improvisación que podía existir antes. Seguimos aquí con los perfiles de sección abierta conformados en frío, ¿vale? Como digo, solo mantiene, pues, algunos que estén normalizados, o más estandarizados, el L, la U, la C, Z, la Omega, tubulars común de los juntados, ¿vale? Y aquí en la norma 1062 nos establece tanto dimensiones como tolerancias para todos estos perfiles de sección abierta conformados en frío, ¿vale? Y aparte de los que hemos mencionado, pues, en principio, no sería de aplicación lo que dice el código a otro tipo de perfiles conformados en frío. Y aquí ya estamos. Perfiles y chapas no normalizados. Además de los perfiles y chapas que habíamos considerado anteriormente, que corresponden todas a serias normalizadas, podrán emplearse en la construcción de estructuras perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas especiales o variantes serias normalizadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Que están elaborados con aceros especificados en el 83. Que el fabricante garantiza las diversiones y tolerancias, dimensiones y de forma de los perfiles y chapas. Y que el fabricante suministra los valores de los datos de la sección necesarios para el proyecto. ¿Vale? A la sección de transversal, momentos de inercia, modo extente, radios de giro y posición del centro de gravedad. ¿Vale? Con lo cual esto es ya un poco una forma también de decir que al final si tú vas a utilizar un perfil que sea algo que el fabricante haya verificado que funciona, que yo haya comprobado experimentalmente también que eso funciona como tal y que tenga todas las propiedades que nos podamos necesitar a lo largo de nuestro proyecto de estructura. Y con esto pues serían las especificaciones relativas a productos de acero. A productos de acero.